En esta mañana tenemos una clase muy hermosa, el título de la, yo no estoy acostumbrado a utilizar esto, porque yo siempre uso todo el libro, pero para que ustedes vean, el tema de la clase de hoy es vivir y morir por Cristo. Y si yo le pregunto a la hermana Yesenia, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Esta clase va a ser, vamos a involucrarnos todos, no vamos a estar solamente escuchando al maestro, ya en 10 minutos tiro todas las balas y nos vamos a quedar todos mudos, pero vamos a involucrarlos todos, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Hermano Guillermo, ¿para usted qué es vivir y morir por Cristo? Vivir, usted sabe que vivir en Cristo, nosotros estamos viviendo en Cristo, y afuera el mundo está viviendo pero sin Cristo, entonces, como dice un himno, el himnólogo, sea que vivamos o que moramos somos del Señor, o sea, si la muerte nos sorprende, somos de Cristo, porque vivimos en Cristo, pero si la muerte sorprende a un inconverso, nos muere para Cristo. Entonces, qué bonita esperanza tenemos los hijos de Dios, los cristianos, que vivimos y sabemos que si la muerte nos sorprende o el recto viene, morimos para Cristo. En cambio, el mundo no tiene esa dicha, no tiene esa bendición que nosotros tenemos. Si la muerte nos sorprende o el recto de la iglesia, lamentablemente hay un lugar que el mismo Dios estableció. Amén. Ese es un punto de vista. Alguien que quiera aportar más, como dije, esta clase es de inclusión, todos vamos a participar, no solamente yo, sino todos, para que se vuelva dinámica, para que aprendamos, hermana Carla. También, este, morir por Cristo es que nosotros hemos muerto el pecado por vivir en Cristo. Entonces, este, ahí se puede determinar, morir por Cristo, morir en el pecado, pero vivir por Cristo. Amén. ¿Algo otra opinión? Vivir para Cristo. Por Cristo. No es para Cristo, es vivir y morir por Cristo. Sí, vivir es que tenemos que morir también a la misma vez a lo viejo, en donde nosotros lo regocijaremos entre medio de la prueba. Tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban, nosotros si no estamos verdaderamente en el Espíritu, se nos va a ser difícil vivir una vida para Cristo. Amén. Y justamente sobre Esteban es que vamos a hablar esta mañana, hermana Buena. Bueno, bueno que, vivir y morir por Cristo. Yo, me acuerdo del apóstol Pablo, cuando dijo que vivir para él era ganancia, vivir que si viviera para Cristo y se moriera ganancia. Y yo no me puedo comparar ni un chichinante con el apóstol Pablo, pero eso le sucedió, él vivió para Cristo y murió por Cristo, vivió la vida por Cristo. Así también nosotros cuando conocimos, cuando yo conocía a Jesús, estaba muerta en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida y ahora, si muero, muero en Cristo, pero de que si estemos dispuestos a morir por Cristo, ¿verdad? Amén. Porque vienen, bueno, como le pasó a Esteban, eso te lo voy a dar en la clase ahora. Sí, sí, Esteban, y este hombre murió por Cristo porque cuando una persona, muchos aquí quizás fueron al ejército, cuando se enlistan en la fila del ejército, están dispuestos a cumplir con una orden que les va a dar el jefe, luchan por un ideal. Esto es lo mismo que nosotros los creyentes. Esteban estaba convencido que la causa de Jesucristo, el llevar el evangelio a todas partes, estaba convencido que esa era la cura de todo el mundo. Este hombre tuvo visión y su meta, su ideal era llegar a un sitio, a un lugar donde él se propuso, no importaba las consecuencias que pasaran en el camino, pero él tenía que llegar a ese objetivo. Y no importando aún a costa de su propia vida, él debía de cumplir esa misión. Por eso es vivir y morir por Cristo. Exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros en la actualidad. Pero como dije antes, cuando alguien se alista en la fila del ejército, va tras un ideal. Si lo mandan a una guerra, esa guerra por algún motivo se está peleando. Y el objetivo es ganarla. Hay muchas bajas durante la guerra. Pero no uno, muchos van a llegar vivos a cumplir, a obtener la victoria. Pero durante ese proceso, algunos van a fallecer, van a quedar en el camino. Eso pasaba en la iglesia primitiva y sigue pasando en la actualidad. Hermano Márez, ¿no? No, y este, aunque Esteban no perteneció a uno de los doce discípulos del Señor, el Señor levantó una generación después de los doce discípulos, de los doce apóstoles. Una generación con convicción. Porque para vivir y morir por Cristo, hermano, se necesita convicción. Entonces, esa generación tenía que, esta generación que somos nosotros, vivimos apasionados por los ejemplos que vivieron los contemporáneos. Esa gente pagó el precio por vivir el Evangelio del Señor. Porque en esos tiempos hubo persecución, hermano, el servirle a Dios, el servirle al Señor Jesús. En poca palabra, el Señor levanta a una generación con convicción. Y el hombre que tiene convicción hasta la muerte. Hay gente que muere por su partido político, muere por sus convicciones en sus países, por un... Incluso se van hasta la... ¿cómo se llama eso? Cuando se van en ayuno y dicen, vamos a una huelga de hambre, dice, por sus principios. ¿Qué conti más nosotros? ¿Qué es por nuestra salvación, hermano? Por los principios cristianos que nosotros hemos creído en el Señor. Entonces, los ideales de nosotros tienen que estar bien convincentes de que nosotros, aunque, hermano, muramos, nos quiten la vida, no renegaremos del Señor. Y la pregunta del millón es, ¿esos ideales han cambiado para la iglesia? No. Sigue siendo los mismos, ¿verdad? Sigue siendo los mismos. Pero, pero muchas veces... Plaqueamos, plaqueamos. Un poco esteban ahora. Plaqueamos hoy. Sí, sí. Bendito Dios. Vamos, la verdad central de esta clase es algo muy precioso, me llama la atención. Y yo quisiera que todos nos enfocáramos en esto. Y esta mañana nos vayamos convencidos de lo que hemos aprendido. Dice, el cristiano debe proclamar el evangelio a cualquier precio. Una de las cosas que más me apasiona a mí y que me llena, siento que me llena, es ver cuando las almas aceptan a Jesucristo, salvar almas, porque eso es uno de los primeros requisitos que nosotros como creyentes estamos obligados, no si queremos, estamos obligados a cumplir. Y muchas veces nosotros esto es lo primero que pasamos por alto. Hay tantas cosas que nosotros hacemos primero y esto lo dejamos por último, cuando deberíamos de ser el estandarte, lo primordial de la iglesia primitiva, era expandir el evangelio. Y por ello nosotros lo hemos alcanzado. Y si nosotros no seguimos el legado, eso se va a estancar. Correcto. Entonces la verdad central es esa, el versículo clave, vamos a dejarle a la mano de Elías que nos lo lea, es Hechos 6, 8. Dice, y Esteban lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo leo otra vez, y Esteban lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Esteban lleno de gracia y poder, hacía, ¿poder de qué? Bueno, lo que pasa es que para hacer un trabajo eficiente, para poder vivir y morir por Cristo, solo no podemos. Hay que reconocer primeramente que dependemos de Dios, entonces para vivir y morir por Cristo, si no tenemos ese poder, el cual viene de Él, somos siervos inútiles. Tenemos que ir con ese poder, ¿verdad? Que el único que lo da es Dios, y es a través del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es una de las funciones de ellos, del Espíritu Santo, llenarlos de poder para hacer más eficiente el trabajo, para hacer bien el trabajo, en otras palabras. ¿Verdad? Porque si un siervo de Dios va sin el poder del Espíritu Santo, imagínese, a orar por un espíritu inmundo, ¿usted cree que ese espíritu inmundo se va a ir? De ninguna manera. No, por eso es. Es necesario el poder. Es necesario el poder. Este hombre no importaba lo que tendría que pasar, pero él tenía algo en su mente, un objetivo, una meta que cumplir, y lo hizo, pero no lo hizo con su propia fuerza. Lo hizo lleno del Espíritu Santo, porque esto es lo primero que este hombre, las características que menciona aquí, es que era un hombre lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia del cristiano. Sin eso, no hacemos nada. Estamos vacíos. Pues, vamos a entrar al primer punto. Como les dije, yo voy a tirar lo que tengo pronto, pero lo importante no es la cantidad que yo hable, lo importante es que de dos o tres palabras que digan, nos edifiquemos todos juntos, para que esto nos sirva a nosotros para ponerlo en práctica, porque no es solamente venir y cumplir, estar una hora en la clase dominical y que nos pongan en la asistencia. Es para aprender, hermano, y para edificarnos, para poner en práctica lo que aquí se enseña. Amén. Debo decir que en las dos clases anteriores se estaba hablando de lo que es la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, ¿verdad? Muy linda, por cierto, de lo que es el liderazgo, cómo se fue instituyendo el liderazgo, los primeros padres del Evangelio, los doce apóstoles. Y luego se fueron incluyendo muchos más. Esteban fue el primero de ellos, después de haber puesto a Matías, ¿verdad?, en vez de Judas. Pero cuando esto empezó, este breve periodo de tiempo, fue solamente la iglesia estaba establecida en un solo lugar, que era Jerusalén, y en las aldeas de alrededor. Esto no estaba expandido todavía, era nada más local, solamente había gente judía. Y en esa gente judía había tres clases de judíos. Uno de ellos eran los hebreos, que eran los de la pura raza israelita, los que habían nacido ahí, los que nunca se movieron de ese lugar. Eran los nativos del lugar, y su idioma era el hebreo. Había los segundos, que eran los griegos o helenistas. Estos eran hijos de los judíos después de la exparción, ¿verdad? Estos eran los que habían nacido fuera de Jerusalén, pero tenían sangre judía. Pero había un tercer grupo, que era la minoría. Estos eran los prosélitos, gente pagana, que había aceptado la fe del judaísmo, y habían aceptado el rito de la circuncisión y todo eso, y habían renunciado a lo que era el paganismo y se habían convertido. Pero no tenían sangre judía. Estos eran tres grupos que había en esa época, que formaban la iglesia primitiva. Pero, como iba creciendo, y también una de las razones que al crecimiento también se añadían necesidades, se añadían muchas cosas, trabajo que hacer, porque eso es lo que trae, muchas veces nosotros anhelamos crecimiento en la obra, crecimiento en nuestro trabajo, crecimiento en nuestra familia, pero todo crecimiento conlleva un trabajo más, trae dificultades. En esta ocasión la dificultad que había era que no había la adecuada repartición de los bienes para los viudas, para los necesitados. Y algunos de ellos se estaban quejando porque a otros le daban y a ellos no, y surgió este problema. Entonces los apóstoles tomaron una sable decisión, dice, de reunir al pueblo y dentro de ellos elegir a siete hombres para el servicio. La Biblia habla de diácono, pero la definición de diácono es servidor. Eso es lo que estos hombres debían de hacer, es servir. O sea, el trabajo de nosotros, los diáconos, es servir. No que nos sirvan, sino que nosotros servir a los demás. Entonces, esto era la función que estos hombres tenían que ejercer, la función que debían de desarrollar. Pero el primero que escogen es a Esteban, y después siguen los demás. Pero este hombre resalta porque, lo que dijimos anteriormente, es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre con visión. Dios no va a escoger a personas que van a estar solamente sentados ahí, no que va a escoger gente. Que comparta la visión de él. Y este hombre lo escogieron para un trabajo, que era repartir los bienes al pueblo. Pero él no se quedó conforme con eso. Este hombre tenía un deseo más grande. Este hombre quería que el Evangelio se expandiera a todos los demás. Y es que ahí, por esa razón, viene el problema. Porque cuando nosotros, hay que tener claro que cuando nosotros nos decidimos a servir a Dios, de verdad, como Dios lo quiere, vamos a tener problemas, va a haber oposición. Y rápidamente, hubo oposición para este hombre. Y dice que surgió un serio problema porque las viudas estaban teniendo esas dificultades. Pero, dice, la razón de tener diácono como parte de un grupo de líderes en la iglesia debería ser hoy la misma que eran aquellos primeros creyentes. Su papel como líderes consiste en facilitar el ministerio de la iglesia y permitir que los pastores se enfoquen en su papel como predicadores, maestros y pastores. Cuando los creyentes, llevo del Espíritu Santo, respondan al llamado de servir usando los talentos que Dios les ha dado, entonces, dice, será el Evangelio proclamado y avanzaremos. De otra manera, hermano, si nosotros, es muy bonito nosotros recibir un cargo o no tener cargo, pero si nos quedamos sentados en esta, tenemos, todos, cuando Dios nos llama es por una razón. Él quiere que trabajemos. Y si nosotros nos quedamos sentados, avanzaremos. ¿Cumpliremos el propósito de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, esto es lo que en esta mañana, la clase de esta mañana quiere enseñarnos, que nosotros como iglesia despertemos y nos preguntemos, ¿estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos? No lo estamos haciendo. Yo a veces me pienso en eso y no lo estamos haciendo. Pero, ¿lo podemos hacer? Sí, ¿verdad? Es que tenemos la autoridad de Dios. Dice el segundo punto, el inciso B, del punto número uno, dice, ministra en medio del pueblo. La historia de aquellos primeros diáconos no termina con la selección y nueva responsabilidad sobre el ministerio de la vida de la iglesia. El anhelo que tenía Esteban era servir al Señor. Lo llevó a ser usado en otros aspectos del ministerio. Dios usó a este hombre de fe para hacer grandes prodigios y señales en medio del pueblo. ¿Era él, era el puesto, era el cargo, era la posición que este hombre tenía que lo hacía hacer los prodigios y milagros? ¿Pregunto? No. ¿No, verdad? No. El poder del Espíritu Santo. Porque esa es la clave que nosotros debemos de tener. Y hago esta pregunta que me gustó tanto y se la quiero hacer a ustedes. Y aquí vamos a detener un poco y quiero que me aporten lo que ustedes piensan de esto. ¿Qué haría falta para que Dios pudiera hacer cosas milagrosas a través de nosotros? Submetimiento. Submetimiento. Vamos a meterlo más profundo, hermano, más, 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 más. Quiero que nos adentremos en este punto. Submetimiento porque Dios no le puede otorgar algo al cristiano, sino primero está buscando porque para poder vencer los obstáculos que va a recibir. Porque una de las cosas, la persona, el cristiano que está sometido, es porque está también preparado para soportar las pruebas que le vendrán. Y ahí, eso es en donde Él, si el Señor lo ha elegido, le va a dar el poder del Espíritu Santo. Amén. Mana Olga. Ay. ¿Qué haría falta para que Dios pudiera hacer cosas maravillosas a través de nosotros? Bueno, haría falta primeramente que estemos bien delante de su presencia, que seamos cristianos arrogados, que busquemos a Dios siempre en oración, en ayudo, y que tengamos esa autoridad de parte del Señor para que si es un enfermo el que venga, que tengamos la autoridad de echar esa enfermedad en el nombre de Jesús, que si estén demoniados, tengamos también esa autoridad para echarlo. Y podemos hacer milagros, dice, el mismo Jesús decía, más grande es que lo que yo hago. Amén. Él va al Padre y ruega y nos da todavía más autoridad que la que Él tenía. Pero sí es necesario que nosotros estemos ahí conectados con el Señor porque sí podemos hacer ese trabajo, pero tiene que ser que estemos bien con el Señor para que Él nos pueda usar en el momento preciso. Correcto. Manalía. Sí. Aparte de todo eso que han dicho los hermanos, una gran realidad, la obediencia, el sometimiento, todo eso, eso lo va a llevar a que Dios le va a otorgar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pero aparte de todo eso, hay que creerle al Señor porque si no activamos la fe, es otra de las cosas que a veces pasa en las personas que muchas veces no tenemos fe y a Dios hay que creerle. Entonces, pero cuando Él ya nos da todas esas herramientas, entonces, por supuesto que cuando tengamos todo el complemento de esto, vamos a ver los milagros, los que lo dijeron. Mano Rosalillo, saque su Biblia y vamos a leer Marcos 16, 17 y 20. Mano Rosalillo, saque su Biblia y dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero algo me llamó la atención, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién le cree a Dios? Amén. O sea, ¿esto es para unos pocos o es para todos? Para todos. Para todos, ¿verdad? Amén. Y porque muchas veces nosotros vivimos sumergidos en esta facilidad, como que no despertamos, estamos esperando que no haga otro. En vez de que las señales nos sigan a nosotros, estamos nosotros buscando las señales. Sí, sí. ¿No se han dado cuenta ustedes que apenas escuchamos que va a haber un predicador que te llama el nombre y vamos para allá, para que vayan con nosotros? Ajá. ¿Y no tenemos nosotros la misma capacidad, el mismo acceso a Él nosotros si nos vamos a derroir? Amén. Amén. Bueno, Marlon, algo más que le darles al punto, porque sobre esto es lo que yo quiero que ahondemos un poco. Sí, yo creo que todo radica, hermano, esto viene como un efecto dominó. Hay que hacer conciencia, y lo que está la clase de hoy es haciendo conciencia a las generaciones presentes. Los de nosotros, porque nosotros no solamente nos estamos haciendo un trabajo, sino que estamos afectando a la juventud, estamos afectando a los niños. Nuestra juventud no ve a nosotros que evangelizamos, pues ellos se van criando con esa conciencia de no evangelizar en grupo. Los testigos de Jehová, los mormones, ellos salen en grupo y andan. Entonces los niños, si usted ve la generación nueva, andan con biblita en mano y andan con su espadita ahí. Y aunque andan la doctrina torcida, pero ellos andan imitando a sus padres o a sus líderes. En este caso, yo creo que falta conciencia en la iglesia cristiana del presente, que nosotros mismos comienza desde liderazgo y sigue por ahí, porque esto es un efecto dominó. La nación norteamericana, porque es una potencia gigante en el mundo entero, porque la potencia, los norteamericanos han descubierto que en la educación está la clave del crecimiento, del desarrollo. Desde pequeños los niños comienzan a estudiar y no es permitido que en Estados Unidos los niños dejen de estudiar hasta que lleguen a cierta edad. Entonces eso mantiene un alto nivel en la sociedad. La iglesia del Señor, tenemos que prepararnos, no solamente llenarnos del poder del Espíritu Santo, sino que prepararnos en el estudio de la palabra. Y comienza desde arriba, pienso yo, desde la base. Si tenemos un líder que trabaja y se proyecta de esa manera, pues el resto del grupo lo va a seguir. Pero si nuestros líderes no tienen esa, y no estoy diciendo de que el líder es el único responsable, creo que esta clase es para que todos hagamos conciencia de que uno de los planes grandes del Señor, poniendo el ejemplo de Esteban, es que tenemos que predicar la palabra, que tenemos que transmitirla a aquella gente que nos lo desconoce al Señor. Por eso hoy el día pienso de que es bueno que nosotros, lo que usted dijo, que tomemos conciencia, que necesitamos la autoridad de Dios también, para cuando salgamos afuera y nos llenemos del poder de Dios, porque no podemos ir con armas humanas, con argumentos humanos, sino que tenemos que ir con la autoridad del Señor. Y algo lindo de esto es que es responsabilidad de todos, porque si vemos la razón por la cual los líderes, los doce apóstoles, escogieron a estos siete hombres, era porque ellos no querían descuidar en la predicación de la palabra de Dios. Eran dos cosas, la oración y la enseñanza. Era una cosa primordial, lo más importante para ellos. Lo demás, para eso escogieron a estos hombres para hacer el trabajo, porque no querían que les quitaran el tiempo, les estaban enseñando lo que venían atrás, que lo más importante de esto era que el Evangelio se expandiera. Y ellos no querían que nada las obstaculizaran para hacer esa labor. Pero también Esteban. Esteban no fue escogido para esa cosa, para ese trabajo. Esteban fue escogido para repartir. Repartir. Las mesas hablan de dinero, ¿verdad? Repartir todas las limosnas, equitativamente. Pero este hombre, en su corazón había algo más que le ardía a su corazón por lo mismo, por expandir el Evangelio. O sea, no solamente cierta líder, sino todos estamos obligados, porque la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No hace una pregunta si quieres ir, ve y si no, 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 es un mandato, ir. Todo. Creyente nuevo, viejo, grande o pequeño, hay que hacerlo, porque nuestro Dios nos lo manda. Pero la clave de todo esto es la unción. Sin la unción. Sí, hermano, pero también yo veo que para nosotros obtener todos esos beneficios que están para los cristianos, mire, están gratis, pero hay que pagar un precio. Entonces, eso es lo que yo veo que ahora hace falta, ¿verdad? Hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, porque para todo eso Dios lo da, pero hay que llenar un requisito con Dios. Y cuando eso no se llena, porque Dios es santo y Él los dones, pues los reparte, ¿verdad? Pero se lo va a dar a alguien que esté cumpliendo lo que Él espera en nosotros. Y cuando nos enfocamos quizás más a lo material, a todas las cosas que nos quitan la comunión con Dios, entonces esa es la falta que yo veo, pues, no sé si estoy correcto, pero es la falta que yo veo de que hoy el Espíritu Santo no se ve así con grandes prodigios y milagros, por lo menos dentro de, digamos, las iglesias tan apajadas. ¿Que hay predicadores y hay siervos de Dios un ungido? Sí, de lógica que sí, pero ellos han pagado un precio. Eso es, porque las promesas que Dios hizo no están incumplidas, ¿verdad? No, Dios es fiel. Porque Él es fiel, y Él prometió que la verdad Él lo va a dar. Lo que pasa es que nosotros, nuestro corazón no está en eso, no está en buscar la presencia de Dios, sino que está en otras cosas diferentes a lo que en realidad necesitamos nosotros. Yo creo que una iglesia madura, hermanos, una iglesia ya madura, tiene que tener un buen balance, porque los diáconos fueron escogidos para servir las mesas, y los doce apóstoles se metieron directamente en la predicación. Seña de que Esteban era fruto de la predicación de los apóstoles, porque Él fue convertido después, Él fue llamado después, pero más sin embargo, miramos que Esteban tenía en su mente clara que la predicación del Evangelio era primordial, aunque Él servía las mesas, que es ahí donde está el desbalance, que a veces nosotros creemos que el hacer nuestro trabajo aquí en el culto, que me toca hoy leer la lectura, o que me toca hoy cualquier privilegio que me dé, ese es mi trabajo en la iglesia. No, esto va mucho más allá de las paredes de la iglesia, es lo que quiere concientizar el Señor en esta mañana. Así mismo es. Sí, ya en esto quiero decirles también de que, fíjense hermano, de que esto es lo que está yendo mano a mano, es bien importante, porque muchas veces nosotros solo estamos enfocados aquí mismo, aquí, tenemos que salir, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir, miren el ejemplo que pasó ayer, en Elizabeth, dice que los hermanos que vinieron, verdad, de la mañana me habían dicho a mí que íbamos a hacer un culto, entonces, y bueno, los preparamos, y hicimos un culto ahí enfrente de la casa hermano de Nilsson, y fíjense hermano de que, bueno, empezamos, oramos y cantamos y todo, y empezamos a hacer invitación a los vecinos ahí con micrófono, porque teníamos ahí preparado un equipito ahí, bueno, y iba pasando a un borrachito ahí, y iba bien tomado el muchacho, que vino ayer aquí, le quiero contar un poquito de testimonio, Sí, algo breve hermano, pero que es. Sí, entonces, pero si es importante, va sobre la clase también, entonces, vean, de que él iba pasando, y luego, pues, dos hermanos le llegaron ahí, y bueno, y saben a qué iba este muchacho, a meterle el cuchillo a otra persona ahí, eso es lo que, a meterle el cuchillo a otra persona ahí, entonces, luego oramos, y luego ya se puso al frente del predicador, y seguimos orando, luego cayó él, y tiramos un montón de saliva bien feo aquí, entonces, arrojito, tiró un CD, un arito que andaba, lo tiró, una cadena que andaba, todo, se despojó de todo, entonces le digo, y después, miren, le dijimos nosotros, le hicimos la invitación para acá, y que si podía venir con nosotros, y fue cosa de que él dijo, sí, voy con ustedes, miren, anoche, ese muchacho ya andaba ahí, ahí, jalando mesas, andaba anoche, ¿lo vieron, pastor? Ahí andaba ahí, jalando mesas, jalando sillas, vean, y cómo vi, llegó ese muchacho ayer tarde, ¿cómo andaba del partido? Si ustedes no hubiesen hecho esa acción de ponerse a predicar las palabras de Dios ahí, eso no hubiera sucedido. Entonces, es importante que salgamos, porque hay mucha necesidad ahí afuera, hay mucha necesidad. Exactamente, y eso es lo que estamos llamados a hacer todos, no solamente los de Elizabeth, es todo, toda la iglesia. Amén. Pero, a mano vieron. Si notamos acá, dice que los apóstoles tomaron de decisiones manifestando madurez y sabiduría, porque no, ellos, no, ellos podían hacer el trabajo de Esteban, pero por eso buscaron a líderes capaces para que lo pudieran hacer. Pero otra de las cosas que vemos aquí es que Esteban fue, se le dio el privilegio, y el líder de Esteban eran los apóstoles, pero Esteban dijo, no dijo, ah, los apóstoles que tienen que ir a predicar. O sea, Esteban nos dijo, ah, yo tengo el cargo de diácono, y yo voy a hacer lo que es el diácono. Entonces, a veces nosotros, como cristianos, a veces queremos darle la carga al presidente, a la presidenta, al pastor, y todos somos llamados, claro que el pastor, que los presidentes son llamados, pero también Esteban, él vio la necesidad, y lo que me gusta y me impacta es, dice, cuando nosotros proclamemos de verdad el evangelio en medio de los no creyentes, deberíamos pedir la manifestación y señales, y esperar que el señor confirme su palabra por medio de las señales que lo seguirán. Lo que hicieron los hermanos anoche, el ejemplo ese está bien, acá en la clase, ellos predicaron afuera. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que al cristiano lo preparan para predicar adentro. Aquí mismo nos descabezamos todo. Ajá, no lo preparan para ir afuera, nos preparan para acá adentro. Entonces, por eso es que no vemos la gloria de Dios. Aunque este es la escuela. Sí, pero la escuela para acá. Por la escuela, porque ahí es el siguiente paso. Después que ustedes se gradúen de, vamos todos para la calle, yo me los voy a llevar este semestre, me los voy a llevar afuera. Gloria a Dios. Y yo no sé lo que yo le estoy diciendo al pastor, pastor, yo voy a hablar con el pastor, o me los voy a llevar afuera. ¿Me explico? Y vamos a llevar a toda la iglesia. Vamos. Sí, exactamente. Y debemos entrar desde el primer punto, de que quede claro que nada de esto puede ser posible si no va acompañado del Espíritu Santo. Porque este hombre lo primero que tenía era la llanura del Espíritu Santo. ¿Por qué? La clave es la unción. Sí, si vemos otra cosa también. Hermano Marlon, digamos, establece un negocio y dice, ah, yo voy a hacer un negocio. Pero solo la familia está involucrada en consumir y todo eso, el negocio no va a prosperar. No crece. Entonces la iglesia a veces pasa lo mismo. Si solo entre los mismos estamos aquí teniendo comunión o predicándonos unos con los otros, los mismos vamos a estar siempre. Pero si los que estamos aquí nos involucramos con aquellos que tienen necesidad allá afuera, esta iglesia va a crecer. Y eso es lo que quiero que esta mañana nos quede. Nosotros haremos un buen grupo y que esta clase no sea, como dije, otra más del montón, sino que comencemos a actuar. Porque muchas veces nos predican y nos dicen tantas cosas que es lo que tenemos. Y dicen y salimos y dicen, hoy Dios habló, hoy sí nos dijo que teníamos. Pero allá salimos y nos olvidó. ¿Qué hicimos? ¿Le hicimos caso a lo que Dios nos dijo? ¿De la que no? Pero eso no tiene nexia. Sí, sí. O sea, aquí la clave no es hablar, es actuar. Por favor, actuar. Por favor, ya no nosotros mismos. Exactamente. Y un joven que me llama la atención y que hizo grandes cosas, no por su fuerza ni por su capacidad, fue David. David venció a un gigante. Pero ¿qué es lo que tenía este hombre? Había estado ungido, había sido ungido con el poder del Espíritu Santo mucho tiempo antes, ¿verdad? Y el cristiano debe de hacer lo mismo. Ir de rodillas y pedir que cuando vayamos allá afuera no vayamos secos, sino que llevemos la función del Espíritu Santo, porque allá podemos encontrarlo con diferentes cosas. Si vamos a una casa y en esa casa hay un problema, nosotros tenemos que tener la capacidad de orar y saber que Dios nos va a respaldar. Si no, vamos a salir nosotros por la escalera, corriendo ahí, derrotados. Y eso es lo que, el primer punto de esta clase de oras se trata sobre eso. Es sostener que se necesita el poder del Espíritu Santo para el servicio del cristiano. Sin el poder del Espíritu Santo, hermano, estamos vacíos. ¿Amén? Vamos a pasar al segundo punto. Y es falsamente acusado. Herman Elías, léame Hechos 6, 9, 10. ¿Hechos 6, 9, 10? ¿Aquí en el libro? ¿En el libro o en la Biblia? Ok, lo leo en la Biblia mejor. Léame Hechos 6, 9, 10. Dice así. Léame Hechos 6, 9, 10. Sí. Entonces levantaron unos de las sinagogas llamados Los Libertos y de los de Cipre, de Sirenia, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijerren que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amén. O sea, pero como dije antes, que cuando nosotros nos decidimos a servir a Dios como Él quiere que lo hagamos, va a haber oposición. Y esto es lo que sucedió con Esteban. Cuando este hombre comenzó a predicar la palabra de Dios, a decir que Jesucristo era el único medio para ir al Padre, y a los judíos no les gustó porque era algo contrario de lo que ellos estaban enseñando. Ellos, este, la ley, para ellos, Esteban estaba infringiendo la ley y comenzaron a acusarlos. Dice que buscaron personas, hasta les pagaron para leer el testimonio falso. Y apareció, dice, se levantaron, dice, entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados Los Libertos. Entonces, gente que, por lo que pude averiguar, estos de los Libertos era una comunidad que habían sido esclavos antes y luego fueron liberados. Y después, cuando, en la, y estos eran los que estaban en contra de los que Esteban, los primeros que se levantaron en contra de Esteban, ¿verdad? Eh, pero algo muy lindo que este hombre tenía, Esteban dice, guiado por el Espíritu Santo, fue capaz de presentar varios argumentos que sus oponentes no pudieron debatir. O sea que hay que estar, este, tranquilo, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, puede levantarse cualquier oposición, pero Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la, 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 cómo poder salir del problema. Y eso es lo que Esteban obtuvo en ese momento, que a pesar de todo lo que esta gente estaba haciendo en contra de él, él tenía la capacidad que le daba el Espíritu Santo para poder defender lo que él estaba anunciando. Porque este hombre, eh, si seguimos leyendo el capítulo número 7, eh, ahí hizo una, una, este, defensa de mente del Evangelio y les comenzó a hablar desde allá, desde Abraham, todo lo que ellos habían hecho, eh, en contra de los, de los profetas y, y habían rehusado a creer en Jesucristo. Y, 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 y toda esta, esta gente se enojaron tanto que al final, eh, saben lo que sucedió, ¿verdad? Pero, pero, dice, como no fueron capaces de debatir sus argumentos, sus enemigos buscaron otros medios para silenciarlo. Y encontraron hombres dispuestos a mentir acerca de él. No sea extraño usted, hermano, que, 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 que pueda levantarle calumnia, cosas que tal vez usted nunca ha hecho, pero, pero, por este, por tal de, de que la obra no crezca el enemigo, inclusive hasta nosotros mismos nos va a usar para, para entre nosotros acusarnos. Y, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque, porque, este, a veces dentro de nosotros mismos hay celos. Eh, vemos que un hermano se, se va levantando, que Dios lo está usando, y dice, bueno, ¿y ese qué? Y comienzan, eh, cualquier, y a veces no es que nosotros querramos, sino que, como no estamos muy bien con Dios, nuestra, nuestra visión espiritual está, eh, debilitada, cualquier cosa que veamos, nos parece que aquel hombre está en pecado, aquella mujer está en pecado, y comenzamos a acusarlo, tal vez a, a, a quitar lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y nosotros nos convertimos en, 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 en tropiezo para, para los que se están levantando. Y hay que tener muchísimo cuidado sobre eso. Nosotros tenemos que, que, eh, 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 cuando llega eso, hermano, y es de rodillas, y decirle, Señor Jesús, Tú eres el que vas a hacer las cosas. Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí, porque el ministerio de Jesucristo no fue de juzgar, ¿verdad que no? El ministerio de Jesucristo fue para libertar, para, para, este, no es la palabra en este momento, restaurar a las personas. Y, 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 y entonces hay que tener cuidado para que nosotros mismos, en lugar de, de ser de edificación, seamos para destrucción. Aquí lo que tenemos que hacer es, todos, como estaban allá en el acosento alto, ¿verdad? Unidos. Por eso se derramó el Espíritu Santo en ese lugar. Porque había, todos tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo objetivo, una misma meta. Y como, como iglesia, debemos de ser los mismos nosotros. De otra forma, si yo voy para abajo, otro va para arriba, otro va para al lado, no vamos a avanzar. Vamos a estar tiras y jalas. Y también ahí miramos, hermano, no solamente una escuela importante, hermano, de Esteban, sino de que la conciencia de este hombre, porque si ve el contexto del versículo 7, dice de que él hacía prodigios y milagros. Pocas palabras, las señales de él no se manifiestan solo dentro de nuestra iglesia, hermano. Las señales del Señor se manifiestan fuera de la iglesia. Porque el que se decide hacer el trabajo de Dios, hermano, el Espíritu Santo va a ir con él. Y el Señor se va a mover en medio de nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido convicción y temor. El enemigo nos tiene como atemorizado de que él no hace lo que cree que solo aquí nosotros podemos ministrar. Es más, hay gente, hermano, de nosotros aquí sentados, que tenemos miedo a ministrarle a alguien. Orar por alguien. Carecemos de autoridad. Hay gente que llama al pastor o al líder de él espiritual para ir a orar por una persona. ¿A dónde usted ve en las Escrituras? Él dijo, y dijo, y recibiréis poder, le dijo a la iglesia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que sucede, hermano, ahí? Lo que pasa es, primero, voy a decir esto y lo voy a decir con toda autoridad. La escuela que recibimos, porque esta es nuestra escuela. Si aquí nosotros enseñamos a nuestros discípulos que se muevan en autoridad, usted va a aprender a moverse en autoridad. Segundo, usted como discípulo tiene que meterse en las Escrituras, estudiar la palabra y llenarse del poder de Dios a través de la oración. Porque si yo te enseño a ti, te educo a ti, y como dice el hermano Mauricio, después que te eduqué, te enseñé, se te olvidó y tiraste al cesto de la basura, de nada va a servir. Entonces nosotros en casa nos preparamos, nos ungimos del poder de Dios y hacer el trabajo. ¿Me explico, hermano? La escuela de Esteban, hermano, es ineductable. La escuela de Esteban estaba bajo los 12 discípulos. Y él tenía una buena escuela, pero era un buen discípulo, un buen alumno. Se tiraba de rodillas. Estudiaba. En aquellos entonces no tenía la Escritura como la tenemos nosotros, que decimos, oh, Esteban estudiaba la Escritura. No, todas las enseñanzas se las llevaba aquí porque no tenían los escritos. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Entonces hoy nosotros tenemos un mejor equipo, hermano. Mire, hay Biblia, hay compendios, hay comentarios bíblicos, hermano, para que usted se prepare. El Señor me ha puesto a escribir un libro y lo voy a hacer junto con los estudiantes cuando se gradúen del tercer año. Un libro que ya el Señor me lo puso en el corazón hacerlo. Para trabajadores de afuera, que vayamos a trabajar afuera. Termino con esto, hermano Mauricio, y es lo siguiente, ¿eh? La escuela de nosotros es esta. Y nuestro terreno de trabajo es afuera. Amén. Llevi su mano, hermano Fredy. Pero otra virtud que este hombre tenía era que a pesar de todos esos problemas, todas esas acusaciones que estaba recibiendo, él no actuó arrebatadamente, ¿verdad? Él tenía una paz en su alma. Él estaba seguro de lo que estaba hablando. Él no se enojó. Él, esa defensa que hizo, no lo hizo con ira. Lo hizo en tranquilidad. El verso ese último que leyó el hermano Elía, dice que él confrontó a este hombre con sabiduría. Con sabiduría. ¿Y eso lo da? ¿Quién da eso? El Señor. El Señor Jesús. Y todos tenemos acceso a eso, hermano. Porque dice que el que él no la tiene, que pida que él le da abundantemente la sabiduría. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces nosotros podemos hacerlo, podemos pedirlo, hermano. Es que nosotros tenemos la fuente. Solamente hay que ir. Hay que buscar de eso. Porque él no nos va a decir, no, tú no, porque tú vas llegando. Tú no, porque tú eres pequeño. No, tú no, porque... No. Es para todos, hermano. Solo tenemos que buscarlo. A pesar de la seria situación de la que se hallaba, Esteban no se sentía ansioso ni angustiado. Aunque lo acusaron falsamente, él estaba en paz. Este se hizo evidente por su aspecto externo. Su rostro estaba, su semblante no parecía preocupado. No se parecía enojado. Él estaba en paz, en tranquilidad. ¿Y cómo es posible estar en paz cuando se enfrenta a la oposición por causa del evangelio? Ana Rosalía. Una de las claves es estar uno con la convicción de que Dios está con nosotros. De que cuando nosotros estamos con esa convicción, nada nos puede atemorizar, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni muerte. Sino estar conscientes de que Dios está con nosotros. Si morimos, morimos para Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Entonces nosotros ya no somos nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. Él opera en nosotros. Y nosotros no podemos estar con ese miedo del daño que los puedan hacer. De las hembras acá, alguien que quiera decirme, ¿cómo es posible estar en paz cuando nos enfrentamos a oposiciones? Mantener la firmeza. En parte, hermano Mauricio, yo creo que podemos estar en paz. Porque si no hemos cometido nada, ¿por qué nos vamos a desesperar? Entonces, y nosotros hemos creído en un Dios de poder. Eso. Entonces, Él sabe que nuestro corazón, Él sabe los pasos que hemos andado. Entonces, ¿de qué vamos a desconfiar? Te digo una palabra linda. ¿Por qué no podemos tendrán vida? Te digo algo precioso que es que sabemos en quién hemos creído. Esteban, eso, Él sabía en quién había creído. Él tenía un ejemplo que enseguida era Jesús. Y otra cosa que me gusta de Esteban porque me hace meditar en dos cosas. Que era, primeramente, un hombre bien instruido, ¿verdad? Segundo es de que estaba lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y, este, lo que me gusta es que Él predicaba, pero no predicaba, este, falsamente, ¿verdad? Él predicaba su palabra. Le guste a quien le guste. Él estaba hablando de su palabra. Y la defendió a una costa de su propia vida. Porque Él vivía la palabra con temor. Eso es lo que me hace pensar, que Él vivía la palabra de Dios con temor. Y cuando hay temor, nosotros pensamos para actuar mal, ¿verdad? Pero cuando no tenemos temor de Dios, pues los tiramos ahí como quieran. Pero me encanta mucho lo de Esteban, sí, me gusta porque fue el primer mártir que murió. Y también dice la Biblia que cuando Él murió, fue el único que pronunció lo mismo que Dios. Exactamente. Perdónale, porque no saben lo que hacen. Es porque Él, por eso mismo, Él había visto Jesús. Su ejemplo era Jesús. Y eso tenía que ser otro. Hasta en su rostro se podía recordar. Leame, por favor, hermano Elías, Primera de Pedro, 2.20, 23. ¿El 20 al 23? Sí. Pues qué gloria es y pecado sois agofeteado y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es probado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros. Dejando ejemplo para que sigamos, sigamos justizadas. ¿Está el 23? Sí. El cual no hizo, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldicen no responde con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. ¿Está ahí? Sí. O sea, el ejemplo que Esteban tomó fue el de Jesucristo. Porque Jesucristo, Él sufrió por todos nosotros. Y Él también quería hacer lo mismo. Hizo lo mismo en defensa del Evangelio que Jesucristo había enseñado. Dice que la mayor distinción y más alto privilegio de cualquier creyente es sufrir, sufrir por el Evangelio de Jesucristo. O sea, es un privilegio. No lo veamos como algo malo, sino algo bueno. Porque Esteban, después de que pasó todo esto, percáncer, todo este sufrimiento, vio algo maravilloso. Tuvo su premio. Y ese es el tercer punto. Dice, el primer martes cristiano, una proclamación para producir convicción. Este, Él estaba convencido de que ese trabajo que Él estaba haciendo y ese sufrimiento que estaba pasando, no era en vano. Tenía esa convicción. Y nosotros como gente tenemos que tener eso. A Él le permitieron hablar y defender el Evangelio. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos ir a la calle y defender nuestro Evangelio y predicarle a aquel. Porque hay mucha necesidad allá afuera, hermanos. No es sencillo lo que está pasando. La idea central era el pueblo de Israel tenía un largo historial. Lo que les dije antes, les habló desde Abraham. Todo lo que ellos habían hecho en desobediencia a Dios. A través de la ley. Ellos se suponían que ellos estaban cumpliendo adecuadamente la ley, pero no era cierto. Y para ellos estaban en lo correcto. Pero todavía no se les habían abierto los ojos espirituales. Las palabras que Esteban hicieron, las palabras de Esteban hicieron que se enfurecieran los corazones. Y se escucharon, hasta rechinaron los dientes de rabia en su contra. Porque cuando ellos escucharon esa defensa tan fuerte, tan convincente de este hombre, y sabían que le estaba diciendo la verdad. No tenían como argumento de cómo defenderse. Porque ellos sabían que lo que este hombre les estaba diciendo era real. Y no había como. Pero Hechos 7, 55 al 60. Ese sí quiero que me lo lea una hermana. Son cinco versículos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Hasta el 57, me dio? Sí, está bien, está ahí, hermano. O sea, que fue tanto el enojo de estas personas, que inclusive lo apedrearon y lo mataron. Pero este hombre vio algo precioso en ese proceso. Él pronunció las mismas palabras de Jesucristo, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y algo lindo, que dice que vio los cielos abiertos, y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. En otra versión, en la NBI dice, vio a Jesucristo de pie a la diestra del Padre. Entonces, quiere decir que Jesucristo dice que eso era un símbolo de que Jesús estaba de pie, como diciéndole al Padre, Padre, mira, aquí está mi Hijo, que dio su vida por mí, no le importó sufrir tanto, pero mira, aquí lo recibo para que te des cuenta de que hay gente allá en la tierra que defiende mi Evangelio. Y no fuera precioso que Dios dijera eso de nosotros, que hay gente en roca de salvación que predica la palabra a pesar de cualquier dificultad. Porque aquí vivimos una vida que no hay persecución, pero si ustedes tienen internet, se pudieron dar cuenta que hace muy pocos días mataron como a 30 cristianos, allá un grupo radical que está en, decapitaron, en la sangre se veía, en el mar que está rojo se veía. Esa gente murió por causa de Jesucristo. Porque dijeron que eran cristianos. Y no dejaron, ellos no pudieron morir. Y eso está sucediendo en la actualidad, allá, nosotros podemos llegar allá, pero acá, ¿estará pasando algo así aquí, hermano? Bien ellos podían negar al Señor y después pedirle perdón, Señor, perdón. Pero no lo hicieron. No, no lo hicieron, porque yo me la juego. No, no, y después le he pedido perdón al Señor, Señor. Se me la dejaron como usted, hermano. ¿Verdad? Pero ellos no negaban, porque ellos bien podían, ellos sabían que si decían que eran cristianos, se lo echaban a los 30. Sí. Y lo confesaron. ¿Qué que usted hubiera hecho? Yo me la juego, ¿qué? Y le tomé otra piel. Ajá. Pero la cosa es que si ellos se negaban, tenían que irse al lado de ellos y ser de su bando. Después me les coro. Y acá nosotros no tenemos esta clase de persecución, ¿verdad? No, no. No tenemos esos problemas, pero tenemos otros. Nosotros como iglesia enfrentamos otra clase de problemas más sutiles que el enemigo utiliza, pero estamos enfrentándonos a eso que obstaculiza el evangelismo. ¿Cuántas veces usted ha ido a la calle y la gente lo cree? El otro día encontré a una muchacha y le extendí la mano con un tratado y me dijo, no, no, me dijo, no tengo tiempo, voy tarde para el trabajo, otro día será. Nos podemos desanimar. Entonces cuando sucede eso, nosotros nos desanimamos. Cuando nosotros le hablamos a una persona y dice, no, eso es para los viejos, no, ahora no tengo tiempo para escuchar eso, no, ahora otra vez será. Nosotros ya no lo volvemos a hacer. Si el hermano Guillermo me permite compartir un secreto de lo que nosotros tenemos allá en esa casa donde vamos a visitar. ¿Puedo hablar de eso, hermano? Saben que nosotros estamos yendo a visitar un hogar. Y al principio llegamos, ¿verdad? Y encontramos que nosotros hablábamos y como que no nos prestaban atención. Había una interferencia ahí que muchas veces nos comenzábamos a hablar entre nosotros. Orábamos, siempre orábamos. Y para que Dios rompiera aquellas cadenas, aquella muralla que había. Porque si nosotros el martes fuimos con el hermano Guillermo, las cosas eran diferentes. Ese hombre comenzó a decirnos, primero nos preguntó, ¿Ustedes por qué tomaron la decisión de venir a mi casa? ¿Quién les dijo que viniera? Entonces le comenzamos a decir nosotros que se tiene en nuestro corazón el ir a las casas a predicar a las personas que de verdad necesitaban de Dios. Entonces él dijo, a mí tenían tiempo de estarme diciendo de que, por favor, si yo podía abrir la puerta. Pero yo no quería. Insistió tanto mi hermano, dijo que dije que sí. Pero yo pensé que solamente iban a venir una vez. Porque de otra iglesia, dijo, vinieron. Y como no les puse atención, ya no volvieron. Se desanimaron. Pero ustedes ya tienen cuatro meses y siguen viniendo. Y no, este, y no, y miren hasta cuando han llegado, dijo, que yo ya fui la primera vez a la iglesia. La esposa lloraba y nos decía, ¿saben qué? Dijo, tengo dos hijos y los dos hijos yo los he presentado sola en la iglesia porque él nunca ha querido ir a una iglesia. Entonces dijo, pero esta es una ganancia que por lo menos ya de él nació, dijo, quiero ir a la culpa. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos hecho la cara dura y hubiéramos de estar viendo todos los martes, aunque no hubiésemos logrado eso. Nos hubiésemos desanimado. Tal vez no nos ofrecen decapitarnos. Pero, pero, este, cuando nosotros vemos la actitud de unas personas que no quieren saber de Dios, muy pronto podemos tirar la toalla. Por lo menos que ya te cierren la puerta y se digan, déjense, no vengas más. Pero igual hacían mantenido. Sí, sí, entonces quiero decir que vale la pena. Había necesidad en esa familia. Muchas veces nosotros hemos llegado y han habido problemas, pero hemos orado a Dios y Dios ha hecho la obra. Al final dicen, wow, eso que ustedes dijeron como que ya lo sabían. Y hemos visto en tan poco tiempo, ha sido un aprendizaje para nosotros porque Dios nos ha ido mordiendo. Y nos está haciendo saber de que a través de tantas dificultades, pero es necesario, no nos da el lugar muy convencido. Entonces yo pregunto, ¿será que solamente el hermano Guillermo y yo podemos hacer eso? ¿No es responsabilidad de todos? Entonces nosotros estamos llamados a hacer el trabajo que Dios nos quiere que hagamos, hermanos. Tomemos conciencia y ya es momento de que nosotros expandamos el Evangelio. Cristo está pronto a venir. ¿Qué le vamos a decir a Dios si nosotros no hemos hablado a alma? Ahí hay gente fuera, hermanos, que necesita saber de Dios. Hay necesidades grandes en los hogares. Hagámoslo, hermanos. Bueno, hermanos, con todo suyo. Dios me lo bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Salta una vez. Buenísimo. Bien, hermano. Estamos contentos con el nuevo maestro, ¿no? Amén. Gracias, hermano Mauricio. De verdad es que es una belleza ver cómo el Señor va desarrollando a los hombres. Y al igual que Esteban, este, Mauricio ha tenido que pagar el precio. ¿Por qué ha pagado el precio, hermano? Porque tuvo que dejar su vida de placer, ¿verdad? Según he oído referencias de él, de que el pastor lo visitaba y lo visitaba. Y él ahora siente en su corazón hacer lo mismo. Y la experiencia, hermano, necesitamos para poder seguir en el Evangelio y hacer copiar las cosas buenas. Y Dios bendiga, hermano Mauricio, ¿verdad? Por ese sentir, se ha convertido al Señor de pie a cabeza. Y el Señor lo va a bendecir más todavía porque el Señor, este, necesita instrumentos, hermano. Que nos dediquemos al Señor. Y Él ve la intención del corazón. ¿Sabe por qué el Señor muchas veces no hace cosas con nosotros, hermano? Porque Él mira de que nosotros no estamos interesados. Cuando alguien no está interesado en algo, hermano, Dios, este, por más que quiera, Él busca a quien está interesado en Él. ¿Sabe qué Dios nota cuando nosotros estamos enamorados de Él? Él lo sabe si nosotros estamos realmente enamorados de Él. Hay veces somos pura impresión con Dios. Y Dios sabe lo que nos hacía tirarle besos al Señor. Y yo lo sentía raro. Porque ese beso, imagínate, ando en pecado y tirándole besos al Señor. ¿Tú crees que conversas a Dios con el besito? Nosotros no conversemos a Dios. Él sabe, hermano, voy a decir esto para terminar. Él sabe, Dios sabe si nosotros estamos interesados en la sangre. Él sabe. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Cuando le dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Señor, te amo. Pedido de nuevo. Pedro, ¿Tú me amas? Tú lo sabes, Señor, que yo te amo. ¿Y por qué le hace la pregunta la tercera vez? Porque Él sabía que en el fondo del corazón de Pedro, sí había una raíz, había una semilla sembrada en Él. Y esa semilla iba a germinar. Y lo hace reflexionar y le dice, ve y apacienta a mis ovejas. ¿Sabe cuándo nosotros amamos verdaderamente a Dios? Cuando buscamos a las ovejas perdidas de Israel, del cielo. Mucha gente está en pecado y no sabe que está en pecado. Porque no conocen lo que es el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a ellos, ellos abren sus ojos. Y comienzan a ver realmente que están en pecado. Bien, hermanos, hoy nos retó el Señor a todos. ¿Cuántos dicen amén? Nos está retando y el trabajo está afuera, detrás de las puertas. Hay que organizarnos, hay que trabajar, hay que hacer los trabajos. Y el objetivo de nosotros es, hermanos, preparar. Bueno, yo siento que el Señor me ha traído a esta iglesia para colaborar con nuestro pastor, preparar gente. Hoy les tengo un proyecto al pastor presentarles. Tengo dos libros aquí de discipulado. Casualmente, la clase de hoy va por ahí. Porque hay cuatro o cinco hermanos que se han convertido al Señor, incluyendo al varón. Los dos varones que están aquí. ¿No se han bautizado ustedes dos, hermanos? Tú ya, tú reconciliaste. Y el varón, tú todavía no te has bautizado. Ok. Estos libros yo se los voy a presentar al pastor hoy porque tengo un plan de trabajo para los recién convertidos de darles por lo menos seis semanas de clases que aprendan el ABC del Evangelio para prepararse. Porque ellos necesitan el ABC. El ABC es el que usted sabe, saber orar, leer las escrituras, comenzar a diezmar, a honrar al Señor con sus diezmos. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es el bautismo en agua. Los primeros pasos. Y esto voy a presentárselo al pastor hoy. Lo siguiente es, tengo en mi mano la información, ya la tengo desde hace tres semanas. Y después voy a dar el anuncio para todos los maestros porque quiero seguir equipando a los maestros. Hay una convención para el día 31 de mayo en Mahanaim. El 30 de mayo, perdón, un sábado, el valor va a ser de 60 dólares, pero es un dinero bien invertido. Y el material van a ver dos conferencias para los diferentes edades.